Bienvenidos y en Argentina Hoy Langas Channel tenemos la oportunidad de entrevistar a Jorge Bucdelija, él es gerente general de productos del valle, una empresa que se dedica a transportar el petróleo y vamos a estar charlando con él cómo ve la actividad, cómo ve esta edición número 11 de Argentina Hoy Langas que ya ha tenido oportunidad de recorrer y todo lo que tenga que ver con la industria del petróleo y del gas por supuesto. Jorge, muchas gracias por acompañarnos y cómo es el presente, cómo está la actualidad del mercado a nivel transporte, específicamente en lo tuyo y a nivel macro. Bueno, la verdad que la Hoy Langas marca como un pacing en el ritmo de la industria y en esta exposición ya se respira otro aire. En particular lo que hace al transporte de petróleo crudo que es el rubro, el segmento en el cual Oleoductos del Valle se desempeña, vemos un futuro promisorio, están empezando a llegar algunas proyecciones muy interesantes, te diría que un panorama muy distinto del que teníamos hace apenas un par de años atrás. Específicamente, ¿en qué sector del país están desarrollando ustedes? Nosotros evacuamos la producción de crudo de toda la cuenca neuquina, con lo cual estamos muy involucrados en todo lo que es el desarrollo del shale en vaca muerta. De ahí estas proyecciones que te comentaba que vemos con mucho optimismo. ¿Y tuviste oportunidad de recorrer la muestra, de ir viendo los stands? ¿Cómo está puesta esta edición número 11 de Argentina Hoy Langas? La verdad muy buena, renovada y como te decía, lo poco que estuve caminando, se respira otro aire. La verdad muy buena. ¿Cuáles son las expectativas para lo que resta de este 2017 y por supuesto para el año que viene, para el 2018? Bueno, en lo que hace a nuestro negocio, que es el transporte, aspiramos a poder consolidar durante mediados del 2018 las nuevas proyecciones de transporte y poder estar desarrollando contratos de venta de capacidad firme, que son las que van a habilitar la disponibilidad de la capacidad necesaria para evacuar el shale de la cuenca neuquina. Muchas gracias por habernos acompañado, por tu tiempo. Deseamos que esta muestra realmente sea de tu interés y que enriquezca y que siga enriqueciendo a la industria. Sin ningún lugar de dudas. Nos estamos viendo seguramente aquí en esta exposición en Argentina Hoy Langas, donde convoca a los principales protagonistas de la industria, como les decía, del petróleo y del gas.